bueno gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca nos estamos poniendo al día trabajando un poquito de 10.000 problemas pero estamos arrancando vamos ya he terminado aquí mis labores en el verano así que vamos a dar más tiempo al canal así que se vienen entrevistas y en directos estén atentos vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patrón manuel h x vamos con una canción de que lenta no hace rato no teníamos en el canal la canción se llama soy de barro 1966 ojo con el con el año vamos a darle está la etapa tremendo es cinematográfico estoy ahí va ahí y y taca como siempre sus detalles parece que están tocando en cualquier bar es impresionante se escuchan los dedazos muy buenas tomas tiradito a la derecha me están sorprendiendo porque yo casi siempre lo tenían en ese las canciones de ellos eran como unas como 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 te iban contando como un relato no como un relato de campo casi siempre en casi todas las canciones que le ha reaccionado tenían esa como ese ese tipo de composición y aquí me están acostumbrado porque es como una como una samba no sé bien el ritmo porque ustedes saben que hay un montón y suelo suelo digamos no acertar pero me están cantando porque están armonizando con dos voces que no y vamos a prestar atención a la letra hoy ha temblado mi cuerpo acosado por los años hoy me acercado a la tierra y supe que soy de barro me encanta la pronunciación de esta gente porque es súper natural súper de campo te crees todo en esta gente yo ya lo dije me suelo repetir porque es eso lo que tiene no es tremendo fíjense ese el au me ha costado ese tipo de cosas que hasta yo lo he visto también en voy a hacer una 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 digamos una analogía media compleja de entender pero hasta gente que 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 está de muy muy de la calle del trap utiliza ese 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 tipo de que no sé si no era elegante no elegante como se llama este artista bueno una persona de muy muy de barrio y así esos que yo lo que yo lo hacía la digamos la comparación con lo que ocurre aquí también con andalucía que utiliza mucho ese tipo y no sé con quién había hablado en una entrevista me había comentado no que ocurría mucho en la calle que se hacía ese esa no aventado tumbado espectacular aquí lo utiliza mucho no sé si en el campo ocurre lo mismo algo si me ponen algún detalle me encanta eso y algunos arrastres en las cerres también que se ocurre mucho en las provincias del norte de argentina también así que son muchos detalles y me está encantando digamos el encare de esta canción porque es totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado de esta banda muy sencilla en la de la instrumental tres elementos la noche ya entró en mi vida y ha silenciado mi fuerza en un quejido de sal me está llamando la tierra cierta añoro la mocedad que castiga mi memoria en un silencio de sangre voy esperando la sombra en un silencio de sangre voy esperando la sombra impresionante la tapa misma es lo que estamos escuchando es increíble esto no sé dónde lo han no sé si la tapa original coplas al viento espectacular para mí esto es una samba el ritmo espectacular la digamos muy sencilla en la instrumental son tres personas estos como estarían tocando aquí en una habitación hermoso es muy buena la armonización de voces y con un detalle no tan oscuro sino con más de alegría y más de digamos de andar a caballo fíjense el son no el tempo que están utilizando espectacular me encanta esta banda muy real muy me encanta también hasta la la todas sus tapas que he visto me parece muy tipo western es hermoso como agarran las cuerdas nylon puro las cuerdas fíjense que es corto también la canción espectacular lo que hacen en dos minutos y medio el bombo le vuelve al borde de la saturación aquel que nada temía hoy va escondiendo la cara con tanto dolor acuesto con tanta tristeza mal yo acá estoy contando como tres o cuatro voces en la armonización que están haciendo muy buena la escalería que van haciendo la voz principal y bueno creo que son dos ellos no si mal no recuerdo en algunos directos que lo vimos o si me lo han dicho en algún comentario la noche y entró en mi vida y ha silenciado mi fuerza en un quejido de sal me está llamando la tierra añoro la mocedad que castiga mi memoria fíjense que la estructura es muy sencilla porque creo que están repitiendo dos grandes partes de la canción y es precioso lo que escucho porque es tierra pura esto es lo que digo es llevar a la música un lugar olores es muy visual lo de esta banda es bonísimo en un silencio de sangre voy esperando la sombra otra faceta de la banda que no conocí en un silencio de sangre voy esperando la sombra buenísimo buenísimo fíjense que tiene como hasta cámara ¿no? las voces ahí como quedaron sonando muchísimo ¿no? como reverb la han puesto espectacular gracias gente arriba de hecho